Hola, ¿cómo estás, Mantaro? La temática es skate, te voy a comprar un caro Una tabla para que hagas truco raro Pero luego de cara y estás desangrado ¡Qué pena! ¡Qué pena, mi gana! Yo te enseño del estilo clásico En el skate yo monto este parásito Para que su salida de aquí sea más rápido Yo sí que lo hago entre las rimas ¿Ves cómo divago? No cuenta, este no representa Y le acabo a hacer un 360 Porque di la vuelta Freestyle, toda la gente comenta Ahora la temática son velas Aprendele a tu Dios a ver si me ganas como cualquiera Pero ninguno puede ganarme en la escena Porque cuando estanteo en el rapeo hay problemas Prende una vela a tu Dios Vuelve a rezar, dedícale vos Dile a Dios, por favor, ayúdame con reo Porque no tengo oportunidad con mis fraseos ¡Qué pena! Ni la vela se ha encendido ¡Ja! Yo tengo toda la lírica No sé lo que es la lírica Él es una vela, yo la torcha olímpica ¡Vamos a matarlo! ¡Y siempre vamos a truquer esa manera de aire! ¡Empezamos! ¡Eh! ¡Tres, dos, dos, dos! Yo comienzo Sabes que el estilo ya se siente Porque estoy tranquilo, referendo Ya con propia gente Este siempre miente Me da un 360 Pero yo llegando Vierro caso El 4-20 Esto viene siempre con la fe Porque yo te entierro al 90% Siento como un iceberg, mira siempre ya la gratis Llego como un skiker pa' bajarme este Titanic Sabes esta mierda desesperado, tranquilo, repare el mando en tu propia tierra Mira, siempre está cagado, eres como un iceberg, corto, parado, encima congelado No lo sabes, mira, sabes que era así, mantaro, sabes, tiene que competir siempre con The Free Espero que en la batalla te me calle el río con los árboles, yo te pardo al pello como un valle No lo entiendes, por supuesto, mi divago, yo fumo como tu estilo, siempre yo un cigarro Por favor, vengo improvisando, ves ese carro, estoy yo fumando y con la pana manejando Y vengo con la pana, porque sabes que luego la firme no me ganas No lo entiendes, maldita MC, no te sientas profeta en tu tierra, porque Jota manda aquí ¡Tiempo! Segundo de los cuatro palabras, un minuto cada uno Vamos ahí, mi gente, miren el mandalo Mi gente, Trujillo, mano arriba Eso, el querido, el cuerpo Y eso comienza Y mi gente, Trujillo, dice Tres, dos, uno, tres En la vida los mejores empezaron Si te sientes referente, ¿por qué tu nombre y tu tierra no gritaron? No lo sabes, porque sabes contresarte Recibo perfecto, hermano, vengo como el arte Mira la palabra contra el resto Cambio de color como el iguana y el arte, el puto lo demuestro ¡Eso! No entiendes, mira y aceptar Porque tu vida me expresa y es un lágrima del mar Te sorfeo, compa, narrafeo Mira el mar de lágrimas, compa, de que tu vida no lo creo Sabes que no pasa nada en la palabra Mira esa palabra, hermano, yo te gano en la batalla ¡No! No vas a hacérmela firme Porque estilo, sabes que estilo, compa, de dictamines Sabes que la gente no lo crea Con temática, palabras, haga, mandalo, rapeo A con que sea ¡Oh! Yo que la preparo y no disparo Con esos referentes de mi tierra Así mandalo Mira, ¿sabes qué? Ese es artilugio El arte con las palabras genera un dibujo ¡Eso! No la entiendes ya, idiota Porque sabe yo que trato de almacota Igual de un animal Marga sin la playa Y el arte que te demuestro aquí en la batalla ¡Tiempo! ¡Vamos, hermano! ¡Squeren! ¡Vamos a la truquilla! ¡Vamos, vayó, 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 vayó! ¡Vamos, respuestas! ¡Empieza! ¡En! ¡Tres, dos, uno! Jota manda aquí, lo que dice el petardo Porque Jota manda yo me voy a poner amargo Jota manda aquí, pero hoy llegó Leonardo Han pasado cuatro años, tiene que haber cambio de mando Es la primera, yo tampoco Todas las líricas, ves que siempre te respondo Este solo es un perro Y su cuerpo va a terminar este round en el cerro No somos los políticos Porque todos son unos cínicos Tienen su estado en estado crítico Al igual que él, porque todo va a ser cíclico Contra la mierda que tiran en Chan Chan, mina ¿Cómo ves que en este campina? En Trujillo representamos Chan Chan como mina Pero este es Chan Chan porque ya se quedó en ruina Tiene que haber cambio de mando Es que yo traigo freestyle real No es una aurora, yo soy la aurora boreal Porque si me ves, yo sí te voy a deslumbrar y cumple la voz La primera que pongo Es como ves que yo siempre respondo En Chan Chan te vas a ir trasfondo Encuentras a un vizca y te comparto mi hongo tonto ¡Tiempo! ¡Feliz del público! Señores del jurado A ver, vamos a contar con los del jurado ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Juro! ¡Cero! ¡Juro! 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 CC por Antarctica Films Argentina